Es tiempo de colores y de luz Es tiempo de emociones, de dar y amar A tanta gente que sufre en soledad Y que en la fría noche viviendo está De a tu luz, de a tu amor Dale al mundo el regalo, el regalo mejor Dale a la luz que está en ti Dale a la luz de Jesús Hoy lo que te ha dado debes dar Lo más preciado al que está en necesidad Hoy hay mil razones para amar Haz de esta la más bella Navidad De a tu luz, de a tu amor Dale al mundo el regalo, el regalo mejor Dale a la luz que está en ti Dale a la luz de Jesús En este tiempo especial Haz que brille la verdad Que mostremos lo que es la Navidad En este tiempo de celebrar Debemos aprender Que el amor es el regalo Que mejor podemos dar Dale a tu luz, de a tu amor Dale al mundo el regalo, el regalo mejor Dale a la luz que está en ti Dale a tu luz, de a tu amor Dale al mundo el regalo, el regalo mejor Dale a la luz que está en ti Dale a la luz de Jesús Dale a la luz que está en ti Dale a la luz de Jesús Dale a la luz que está en ti Dale a la luz de Jesús Gracias por ver el video.